Hola mundo, bienvenidos al primer video de este canal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como comenté anteriormente, este es el primer video del canal Este será un video corto en donde haré una pequeña presentación del contenido que podrán encontrar en el canal En esta ocasión me encuentro leviando con el Derek y también estoy con Fainita Uno de los personajes colaboradores del canal Bueno, entonces como les comentaba, haré una pequeña presentación de lo que va a haber en el canal Básicamente, por ahora el canal solo se va a dedicar a videos de Metin2.mx Quizás en algún futuro, dependiendo de cómo vayan las cosas, podrán haber videos de Metin2, de otros servidores O quizás videos de otros juegos, ¿por qué no? Pero por ahora solo de Metin2.mx Bueno, como tal subiré video todos los días lunes Quizás para darle un poco más de sentido a los lunes, ya que muchos odiamos los lunes Entonces, de pronto con este canal podremos tener un objetivo y desear el lunes Querer que sea el lunes para poder ver un nuevo video de Productions Ares En este canal van a poder encontrar mucho contenido Por ahora estaré subiendo videos de algunas guías, pero más adelante encontrarán Videos de pronto de colaboraciones para matar jefes Tal vez también Metin2.mx Observando el drop de los Metin2.mx Poderé a darme auras con la chamana Dragón Bendición Reflectar Ahora Espada Versed Y Aleviar Estos bichos son muy fáciles Podría ir Como dije anteriormente, será un canal más interactivo Por eso si de pronto tienen alguna idea o sugerencia Déjenla en los comentarios que yo las leeré y veremos que se puede hacer Si pueden salir nuevos videos partiendo de esas ideas Bueno, entonces por hoy eso es todo Sé que es un video corto, pero ya desde el próximo lunes habrán videos más largos con más contenido Si les gustó, compartan el video y no olviden suscribirse al canal También en la descripción dejaré la página del Facebook Por si de pronto le quieren dar me gusta Que ahí también podrán encontrar la información de cuando suba video Entonces nos veremos en un próximo video